Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Baskonia, porque hoy quiero analizar lo que sucedió la semana pasada entre el Baskoni y los dos rivales de la semana NBA, como a mi me gusta denominar, con dos partidos de Euroliga y uno ACB el fin de semana en los mismos 7 días, ante Olimpiakos en el Buesa y ante el Real Madrid en el WisinCenter. Así que lo que vamos a hacer es conocer todos esos detalles y el por qué hay gente en el entorno, en las redes sociales, que se está desanimando, que se está viniendo un poco abajo después de haber empezado muy bien ganando a Zalguiris de Kona. Así que vamos con ese vídeo. Pero antes de nada, echadme una mano, ya lo sabéis, si os gusta el vídeo darle a like, en los comentarios también podéis dejar lo que pensáis sobre esta semana de Baskonia y si todavía no lo habéis hecho, por aquí abajo suscribís que me viene realmente bien y no os cuesta nada, incluso si le dais a la campanita vais a tener la opción de que siguen todos los vídeos de este canal. Creo que estos dos partidos de Baskonia, los que pierden ante Olimpiakos y Real Madrid, le han servido para ver la cruda realidad y ver qué costuras se están abriendo con grandes equipos. Olimpiakos es un equipo muy remodelado, muy cambiado, con un Spanulis más optimizado en ataque, con un Milotinov muy determinante, con un príntesis protagonista pero que no tiene que ser una estrella y con buenos fichajes, pues como puede ser el caso de Tupán o Nigel William Goss para mejorar este perímetro y rejuvenecer y refrescar a un equipo como Olimpiakos. Y el Real Madrid hemos hablado aquí de sobra en el canal, un equipo que tiene para mí a dos de los cinco jugadores más determinantes del baloncesto europeo, no digo los mejores, bueno, Yul sí, pero Tavares es un jugador que es un candado defensivo y cambia el equipo con o sin Tavares. Y sería Yul, pues la reacción que tuvo con el 65 de iguales, pues poco que añadir. Con esos dos triples de manera consecutiva despegó al Madrid y Baskonia, pues se quedó en la estacada ahí y no pudo avanzar. Pero Baskonia ha visto que tiene problemas en varias posiciones. Para mí el primero es la posición de base, pero no tanto en la dirección, que pueda haber problemas, por supuesto, pero esto lo hemos comentado en un que otro vídeo, pero sí en el asunto defensivo. No es normal que Wolters, que no es una estrella de la Euroliga, de hecho cuando estuvo en estrella roja promediaba 7,5 puntos por partido, no es normal que Yul anote con la facilidad, no que mete esos puntos, sino con esa facilidad y esos porcentajes. No es lógico que jugadores como Nigel, William Goss, como Streniels, como Mancharis, Spanulis, todos sabemos la calidad que tiene, encuentren puntos tan fáciles. Todos me dicen, muchos son grandes jugadores, ya Baskonia se va enfrente siempre ante grandes jugadores, pero hay que dificultar mucho más desde esa posición. Y además sacando a Greñer al 2, que creo que es la gran noticia, sobre todo en el partido de olimpíacos, que demostró ser un hombre con chispa y con carácter para tirar del equipo, pues quitas a un jugador que puede ser bueno defensivamente en el puesto de base y lo trasladas a esa posición. Huertas y Vildoza deben dar un paso adelante, especialmente el argentino, que creo que ha empezado muy mal la temporada, que aunque ha tenido momentos muy geniales, secciones espectaculares en los dos encuentros, está lejos de ser el base que vimos terminar la temporada y se le necesita como el comer para que Baskonia pueda tener una posición de base 100% fiable. ¿Más problemas que detecto yo? Pues que Janin no está. Janin tiene puntos, pero no tiene la defensa del año pasado. Le está faltando esa chispa que el año pasado le convirtió en un escolta de los mejorcitos que había en el baloncesto europeo. Se le ve lento, siempre se le ve un poquito por detrás de la jugada, varias acciones en el partido ante olimpíacos que tenía que hacer una segunda ayuda no fue capaz de llegar y Milutinov le castigó con mucha facilidad al conjunto vasconista. Pues es alguien que tiene que aparecer. Se fue Bobois, le dieron la oportunidad con un muy buen contrato, merecido, porque se lo había ganado y ahora tiene que aprovechar. Si además Giliard está con esos problemas físicos, que era un jugador que estaba en pleno crecimiento después de lo que hizo en Fuenlabrada, pero mermado por esa lesión ante olimpíacos y Sabon Silva no aparece o no está porque tiene un golpe en la cara y no puede jugar ni el partido de Real Madrid, Janin tiene que asumir mucho más. Y a Garino, más de lo que está haciendo, tampoco se le puede pedir porque lo ha hecho realmente bien en los dos encuentros. Y el problema también, que hay mucha gente que me lo comenta en redes sociales, por cierto, las dejo aquí abajo en la caja de descripción por si queréis seguirme en Twitter, sobre todo, que es mi red social principal, pero tenéis también Instagram y la página de Facebook. Deciros que Boydman es cierto que es un gran problema de este equipo, sobre todo porque tiene un bloqueo mental y eso no se soluciona con baloncesto, se soluciona con un trabajo mental y un desbloqueo de esa situación. ¿Por qué digo esto? Excepto el partido contra el Barça, que fue el inicio de temporada de la Supercopa, no hemos visto a un Boydman dominante y es un jugador que anota, pasa, es capaz de defender bien tanto al 4 como al 5, te da esa versatilidad, puede echar el baloncesto, puede hacer lo que le dé la gana. Tiene un potencial de jugar en el NBA, pero no lo estaba aprovechando, ni el año pasado, excepto el mes de marzo. Y esto creo que es un problema para Vasconia, porque es su tercer pivot. Poirier no ha tenido una buena semana, tampoco ha sido horrorosa, pero no ha sido fantástica, y se le nota al equipo en las costuras en esas posiciones. Y yo creo que ahí tiene que mejorar mucho este equipo. Y ahora me preguntaréis todos, y me voy a sentar bien porque casi me voy a caer del sofá, que va a llegar un fichaje, tiene que fichar, yo creo que tiene que hacer un refuerzo. Esta semana va a venir muy bien para dar ese baño de realidad. Ni eran tan buenos contra Zalgiris, que por cierto esa victoria vale para tapar la de Olimpiakos, en el sentido de que hay que ganar siempre en casa y poder robar lo que puedas fuera, así que compensada queda y no ha sucedido nada a nivel clasificatorio. Pero tampoco es un equipo horroroso como se está pintando, que no va a llegar a ningún lado, que no va a tener ninguna acción. Va a tener muchas opciones en estar en la Final Four. Yo sigo manteniendo lo que dije en mis pronósticos. Es un equipo para estar en el top 8, pero no por mandato, sino porque se va a esforzar para poder conseguirlo. ¿Que podría reforzar la posición exterior? Yo creo que falta un jugador con chispa. ¿Que podría mejorar el juego interior? Si creen que Boitman no es el elegido, o que no puede dar ese paso adelante, debería llegar. Tiene esa plaza de norteamericano. A mí me parece que deberías llegar cuando antes mejor. El año pasado llegó Kevin Jones durante un entramo de la temporada y le ayudó mucho al equipo. Necesita jugadores que de verdad tengan que aportar todos los días. Porque claro, ante rivales como Olympia Corral Madrid, que su décimo, un décimo y decimosegundo jugadores son jugadores que van a ser titulares en tu equipo, tú tienes que tener una respuesta desde el banquillo. Y al menos tus 10 principales tienen que funcionar. Vimos el debut de Penapa, esta semana también, sin trascendencia, 3 minutos con partido decidido ante el Madrid. Parece que no va a ser un jugador de ayuda. Tadas está lesionado, Miguel González no hay que esperar nada de él. Con lo cual, los que están y alguno que pueda llegar, deberían dar el salto de calidad. Pero sobre todo, yo pediría paciencia. Yo creo que es lo que hay que darle a este equipo, ¿no? La capacidad o el margen de maniobra para que pueda crecer. Tiene dos partidos. Un ante Bayern y otro ante la Luz Afaka, que debe sacar sí o sí para volver a cambiar absolutamente el escenario. El partido ante Bayern es muy difícil porque es en Alemania. Y el de la Luz Afaka estamos viendo que es un equipo que cada vez se está adaptando mejor a la competición y que puede dar mucho que hablar y está complicando la vida a algunos equipos. Pero esos son rivales a los que Vasconia tiene que ganar para poder meterse en esa lucha por el topocho que yo creo que puede conseguir. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios lo que pensáis sobre esta situación de Vasconia. Si sois muy pesimistas, si sois optimistas, si estáis de acuerdo con mi análisis o pensáis que pueden llegar varios jugadores o alguna salida. Y me lo dejáis por aquí en los comentarios. Y ya sabéis, darle al like, suscribiros, compartirlo con todo aquel que le pueda gustar este contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo con más análisis de la actualidad del baloncesto ACB, Euroliga, NBA o lo que tengo yo por aquí por el canal. Así que que os vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.